La vida es como una escalera, solo tienes que seguir subiéndola, del contrario, una vez que empieces a dudar, tendrás problemas para dar el siguiente paso. No tiene caminos de ramificación. No tiene sentido arrepentirse de las elecciones que no has tomado. Dicen que la vida es una serie de elecciones, aunque simplemente son meras tonterías dichas por los viejos y amargados. El ayer lleva al hoy, y el hoy lleva al mañana. Un paso a la vez. ¿Qué hay por delante? No lo sabrás hasta que llegues allí. Emocionante. Al estar en lo alto de la escalera, salgo al deslumbrante atardecer. Esta es la azotea de la escuela. La mayoría de los estudiantes tienen prohibida la entrada. Pensarías que estoy acostumbrado a la vista desde aquí, pero solo unas pocas horas de diferencia es todo lo que se necesita para cambiar tu perspectiva. Otaru, ¿estás aquí arriba? No hay respuesta. La pacífica vista del otoño es todo lo que me saluda. La hierba ha brotado entre las gridas del hormigón, y la pila de escritorios del lado más alejado se está oxidando por la exposición. Ese lugar se siente como si hubiera sido olvidado por el largo río del tiempo. Me encanta. Especialmente la vista de 360 grados de toda la ciudad. He vivido aquí toda mi vida. Cada parte de esta ciudad me lleva a un recuerdo nostálgico. Con solo mirarla, el ambiente se vuelve más tranquilo. Cuando fui elegido al azar como el encargado del comité de limpieza del campus, no estaba de acuerdo con la idea. Pero si hubiera sabido de estos beneficios, hasta me hubiera ofrecido como voluntario. Solo hay dos grupos que pueden subir a la azotea. El club de astronomía para ver las estrellas, y el comité de limpieza para acomodar los escritorios. Me dijeron que hay un montón de llaves de respuestas por ahí, si sabes dónde buscar. Cobra cierto rumor de la azotea de la escuela. Debido a eso, otros estudiantes tratan de que abra la puerta para ellos. Es por eso que estoy aquí. Por petición de mi amigo Yutaru. Desafortunadamente, parece que llegará un poco tarde. Miro hacia abajo. Hay un teléfono tirado cerca de la entrada. ¿De quién es esto? Me agacho y lo recojo. ¿Qué? Llamada viniente de Dios. Hay una llamada entrante de Dios. ¿De Dios? Antes de que pueda responder, deja de sonar. Lo admito, estoy algo sorprendido. ¿De quién es este teléfono? Oh, ya tengo una decisión tan rápido. Hacer una llamada, revisar el historial de llamada. Bueno. Pensaba que este juego va a tener una patria de título o algo, donde hacer la presentación. Pero parece que tendrán que hacerlo en vivo. Bienvenidos otra vez al canal. Este es el canal de Duoto Dueto. Y estaremos aquí para una nueva aventura. En este caso, leyendo la novela de You, Me and Pear. O en español, tú, yo y ella. O algo así. No sé qué esperar. Es mi primera vez leyendo esta novela visual. A pesar de que ya he escuchado bastantes cosas interesantes sobre ella. Así que los invito a que me acompañen en esta experiencia. Y vaya que no corta rodeo. Literalmente, como se... Desde la pantalla de título, pensaba que iba a haber una pantalla principal o algo. Pero... Como es interesante. Una llamada de Dios. Bueno, ya tengo mi primera decisión. ¿Es una llamada o revisar el historial de llamadas? Ok, menú con varias opciones. Voy a subir ligeramente la música. Muy bien. Ok, opciones. Hacer una llamada o revisar el historial de llamadas. Vamos a revisar el historial primero. No sé. Decido revisar el historial de las llamadas. Esto no va en contra de lo que me acabas de contar al juego en la introducción. No doy decisiones en la vida, pero no da igual. Dios. 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 Ok. ¿Qué es esto? Luego reviso la lista de contactos. Solo hay una entrada. Sí. Lo has albinado. Es de Dios. Un teléfono desechable de Dios. No hay forma de que esto pertenece al gran hombre de arriba, ¿verdad? Hmm. Es que es el protagonista Suzuki. Shinichi. Hmm. Oh, cargándome. Oh, que hable muy pronto, quizás. ¿Qué es esto? ¿Verdad? 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 No sé si voy a recargarlo. No sé si voy a leer todas las líneas o... Voy a simplemente leer las líneas de la narración y personaje. Bueno, pero en este momento voy a... Solo leer lo que dije. Interesante. Creo que presioné el botón equivocado por accidente. Parece que he puesto en marcha uno de esos juegos de novela visual. He visto a algunos amigos jugar esto en consolas portátiles. No me sorprendería que también dieran el salto al teléfono. Yo nunca he jugado uno. Al menos, no creo que pueda. Pero siento que reconozco ese uniforme. ¿Te conozco? ¿Puedo oír una voz extraña? Ok. ¿Le me chica el teléfono? Ok. Hay una chica en la parte más alta de la azotea. Ella levanta su mano hacia el cielo. Su expresión carece de emoción alguna. Mirando fijamente al cielo. Mirando lo que hay más allá. ¿Eh? Su cuerpo comienza a tambalearse. Su voz se desvanece. Ok, chica extraña. Está intentando comunicarse con alguien solo. ¿Qué? 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 ¿Estás bien? Oh, Dios mío. Esto está en meta. Boop, boop. Sus ojos se cruzan con los míos. ¿Qué? ¿Mi batería se está agotando? Oh, ok. ¿Qué batería? Necesito... Recargarla. Su cara está demasiado cerca de la mía. Puedo sentir su ambiente en mi piel. Sus labios están a centímetro y está que no sabía que era esta clase de juego. Según la leyenda de la escuela. Si dos personas se besan en el tejado, su amor será eterno. ¿Quieres hacer algo divertido? Hacerlo o no hacerlo. Va a ser muy molesto, ¿verdad? No en cada decisión. Es así como se juegan en novelas. Hay que guardar en cada decisión. Hay que guardar citoso. Hacerlo o no hacerlo. Bueno, hagamos algo divertido. Bueno, decir que no, es aburrido. Algo viaja a través de mi cuerpo y de mi piel, pidiendo todo sentido de la razón a nada. ¿Cómo un imán y labios son atraídos por lo suyo? Oh, no, ¿sabes? Sueli Miyuki. Vaya, es que no hay algo sagrado. Ok, dije que no hay algo sagrado. Le voy a leer una línea de texto. ¿Es Miyuki? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, ah... ¿Qué estoy haciendo? Ok, está bien afuera que me va a dar. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no entendí que era... Ok, quizás. No era mi comprensión de ser algo divertido. El beso activa el event. Miyuki balancea su bate de béisbol. ¿Qué haces a Shinjin como un juguete? Sí, no soy tu juguete. Vamos, dilo. Él es mi novio. Ok, ok. ¿Qué? Doble qué. Oh, Dios. ¿Qué está ocurriendo aquí? He sido amigo de Soni Miyuki desde que éramos niños. En la escuela primaria solíamos jugar juntos todo el tiempo. Pero nos fuimos separándose a medida que crecíamos. Esto le pasaba a mucha gente. Mientras yo estuve yendo por la vida sin ningún pasapiento, ella ha demostrado que puede dominar rápidamente cualquier cosa que intente. ¿Qué cosa que intente son a sus hechos? Con su apariencia, inteligencia, habilidad atlética y un talento natural para la actuación, se convirtió en la abeja reina de la escuela prácticamente de la noche a la mañana. Se rumorea que ha recibido más de una docena de confesiones de amor en su primer mes en esta escuela. Me ha dicho que dos de ellas eran de chicas e incluso una era de un profesor. Ok. Supuestamente lo rechazó a todos. Pero dicen que uno de los chicos se negó a aceptar un no por respuesta y se vio obligado a luchar contra él como un bate de béisbol. Es tan famosa que los estudiantes de aquí no pueden dejar de hablar de ella. Luego estoy yo, un total dominario, un protagonista de novela de suelta. Soy tan invisible que prácticamente me mezclo con el aire. Frágil, inofensivo y apenas visible. Un NPC totalmente desprescindible en el RPG de la vida. Apenas soy digno de respirar en el mismo aire que ella. Estar cerca de ella me pone un poco tenso. Así que sí. Soy la más valiente que yo fui aquí, pero me gustaba mucho más de autoestima. ¡Ey, ey, ey! Este tipo de ángulos. ¡Tu novio! ¡Ey, ey! He puesto tensionado a las personasozcitas! ¡Lo, X incremento! ¡Nos University City Esta�ada, ¿Verdad? bedeando ¿Dónde te vas? No es un amor. No estás hablando con nadie. Estás mintiendo. ¡Puede! ¡¿Que te lo deseas?! Es un trasp... 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 Ok, tenemos... Una chica... No mentalmente... Librada... Ok... Uh... Parece que un tornillo de la cabeza se le ha zafado... Ok, tenemos un estroide... Ok... Ok... Me y Shinichi... ... son los padres... ... por eso... ... por ejemplo... ¡Sí! ¿Los padres? Un genio... Tío... ¿Alguien es Jenderal Savio aquí? No... Dos personajes... O sea, van en clase de juego... No cancón... No sé lo que no sé... ¿Cómo que un misterio? Acabo de decir... Es un rato de gato... ¿Es un rato? Ok... Oh... Hablas de algo parecido a esto... Sostenga el teléfono que encontré antes... ¡WAAGH! Así de un chico de estática lo acabas de sentir... No puedes romper la realidad, querido Miyuki, te llamamos, no sé. ¿Habaste? ¿Es un hombre? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¡Puede! ¡Puede! ¿Puedo hacer algo? ¿Me... ¿Habaste con el personaje de juego? ¿Es así? ¡No! ¡Puede! La realidad y el juego son diferentes. ¿No? Mi sentimiento es muy especial. ¿Puedo hacer algo como un juego? Sí. Ok, parece que es un cacho feliz, ¿entendido? El tema de Miyuki está rebosando de furia, pero la chica levanta la mano, como si no le importara. ¿Puedo hacer algo? Ya esta chica, esta chica llega aquí y ya comienza a hacer muchas cosas. ¿Eh? ¿Puedo hacer algo como una mujer? ¡No! ¡Esto y esto! ¿Puedo hacer un beso? ¿Puedo hacer algo? ¿Por qué? ya lo entiendo. Si puede ver si alguien te petró el purchasingito. Si? Puede ser... No... 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 El tipo nos aprovecha una oportunidad... Guaya... No... 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 De niño, éramos dos aves de un mismo coral... ¿Cuándo se desmoronó todo? ¿Por qué empecé a distorsionarme? Sigiichi... Te llamé a aquí... Fue feliz... ¿Miyuki? Su voz apenas hace un susurro... Es... Es el primer... Es... Te... 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 Tengo que hacer fotos... Vamos a hacer fotos con el anime... Y... Ese es el Klausi... ¡Para vez! Es el Klausi... Bueno... Yo también estaría incómodo... Si me pidieran que empezara alguien... A... A... En Comando... No sé... Sí, 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 lo voy a decir. Vamos, Shin-Chin, eh, di la verdad. ¿Qué? ¿Qué o no? Ah, ok, entiende, entiende por qué es lo que está diciendo. Es que creo que la llamo aquí para pedirle a sus novios, pero... Aún le decimos que sí, ni que no. Espera, ¿qué? ¿Qué hice ahora? Oh, ok. Una carta. Miyuki sacó una carta de su bolsillo. Para Sony Miyuki. Estaré esperando en la azotea después de la cola. Oh, el amigo más temprano dijo que quería que le ayudaran algo en la azotea. Le vas por robar el ligue a tu amigo. No hay ninguna firma. Nunca he visto esa carta en mi vida. Ah, ¿qué? ¿Qué? Así es, ¿qué? ¿No es un padre de Shinichi? ¿Qué? Incómodo. ¡Aaah, Yutaru! ¡Llegas tarde! ¡Líder del club de chicos que buscan alcanzar sus sueños. Por supuesto, fue ese idiota. ¿Pero aquí? ¡Llegas tarde! ¡Llegas tarde! ¡Aah! ¡Llegas tarde! ¡No digas que soy un hombre romántico! Y yo soy un hombre romántico! ¡Lamantik! ¿Qué está ocurriendo? ¿Sone-san? ¿Sone-san? Es Son y Miyuki, tengo que presentar los profesionales. Luchando claramente por contenerse, Miyuki se dirige a la puerta. Y cierra detrás de ella. ¿Por qué? Bueno, lo lamento amigo, pero... Llegas tarde. Bien hecho, Genio. ¡No! 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 Bueno, ¿qué hay que decir? O sea, me enviaste por la puerta al decirse idiotez. No sé qué esperabas. Bueno, no creo que sea eso. Olvídalo, me guardo la explicación para más tarde o estaremos aquí toda la noche. Oye tú. La chica buf buf. Su expresión sigue sin mostrar emoción alguna. No tengo ni idea de lo que está pensando. Todo eso de recargar de antes, ¿de qué se trataba? O recargar mi alegría. Bien entonces, ¿cómo recargas tu alegría? Echina no. Ok. Muy directo. Echiii. Echii. Es que puedo ayudar. Vamos chica, tengo que decir tu nombre. No. Bueno, Capi. Oh my god, ¿por qué haces la situación peor? No. No. No puedo creer que tenga que explicarlo. No. 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 ¿Cómo que siempre? Oye, ¿la conoces? Ops. Oh, Muku, Aoi, ok, la otra era Miyuki, eso no es, ok, esa chica es invisible, lo lamento amigo, ok, transición, ok, eso es lo que estaba esperando, you, me and her, a love story, o simplemente Kimi, Tokanoyo, no, oh my god, muy rápido. Muku, Aoi. Ese nombre no me suena en absoluto. Para ser honesto, no soy una persona muy sociable. Soy bastante torpe socialmente. Han pasado casi seis meses y todavía no me sé, todavía no sé los nombres de todas las chicas de nuestra clase. Pero a esa chica muy rara. Es difícil creer que puedo olvidar a alguien muy única como ella. Es interesante, ¿qué tal si ella no hubiera estado aquí antes de hoy y todo el mundo la recuerda? Ok, me voy a adelantar, me voy a adelantar, vamos a ver qué es el juego. Ok, bueno, ya. Suzuki Shinichi, te acuérdeme el nombre. Ah. Me recuesto en mi cama. Piri piri. Piri. Nuestro protagonista definitivamente es un adolescente. En aquel momento en la azotea, todo, desde su pose hasta su apariencia, y todo lo que dijo, todo era idéntico a la escena del juego del teléfono. Es casi como si hubiera saltado de la pantalla a la vida real. Y el nombre del protagonista era Suzuki Shinichi. No, no puede ser. No tengo el poder de convertir los videojuegos en realidad. ¿O sí? Vaya, hombre. Ahora soy yo el lunático de los videojuegos. Esa nubla visual estaba en el teléfono de Muku. Probablemente tiene todos los diálogos memorizados. Probablemente solo lo estaba representando. Y probablemente le puso a mi nombre al protagonista a propósito. Pero la protagonista también se ve exactamente idéntica a ella. Bueno, quizás está en cuanto a la llevado, pero... Chicos, prensa esto un poquito más. Ejetivamente, esto es muy, muy, muy perturbador. ¿Pero por qué? Olvídalo. Me estoy dejando llevar por mi imaginación. Me pongo la manta sobre la cabeza y se rozó. Debería ser justo una diferencia cuando el personaje dice sus pensamientos y cuando está hablando. Voy a intentarlo. Esa noche, veo a Miyuki en mis sueños. Y nos besamos. Aquí hay otra pantalla. Kimi tokanoyo, tokanoyo, no koi. You and me and her. Let's start. Ok. No lo dije mal la primera vez. Bueno, vaya pedazo de introducción, ¿no? Gah. El comienzo de un nuevo día. Vaya, ese sueño que tuve a noche fue bastante raro. Pero, sé que hoy será igual que siempre. Solo otro día ordinario. ¿Eh? Una carta sale de mi casillero de zapatos. La llevo a mi escritorio y la abro con cuidado, medio aterrorizado por descubrir lo que me espera adentro. Nos vemos en la azotea durante el almuerzo. Yotaru, ¿me estabas espiando? Yotaru, ¿me estabas espiando? Buah, es un verdadero Numbi. ¿Es un verdadero Numbi? 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 Ok, obviamente que Yotaru cumple el rol de... ...único personaje masculino de la parte del protagonista, que es... ...que básicamente... ...el trasero de esos chistes. ¿Es un verdadero Numbi? ¿Es un verdadero Numbi? pues tampoco tiene mucho sentido para mí. Yutaro describe su club como para chicos que quieren perseguir sus sueños. Personalmente no tengo idea de lo que esto significa. El club existe desde hace tiempo, pero con nombre así, no puedo imaginar que mucha gente se esfuerce por unirse. No es sorprendente que una vez que la primavera llegó, Yutaro era el único miembro que quedaba, por lo que el club, CS, estaba a punto de ser disuelto. Al final me comienció de que me uniera Sólo de nombre. Para mantener vivo el club. No me importa lo que haga mientras me quede en el club, pero va. Miren, el hombre no es tan malo. Por eso no voy a intentar, no lo voy a hacer. No puedo dar al final. ¡Los amiguinos! ¡Es el hombre del Juan de la Raman Club de Raman Club! ¿Qué? ¿Ese es el juramento hecho por...? Ok, eso seguramente es que los chicos hacían ser la niña de él. Entonces, ¿qué sería mejor disolgernos? Eso es, a veces, no es mi culpa. Yutaro puede parecer un tonto, pero soy como a esto que me voy a hacer con total seriedad. Eso no lo hace aún más cuento. No lo hace aún más cuento. ¡Venga! Pone algo en mi escritorio. Es el juego que vi ayer. Ok, esto es demasiado meta, me estoy viendo, ¿no? Me está muy nervioso esto. Después de que Moku se fue, Yutaro exigió saber hasta el último detalle de qué fue lo que pasó. Obviamente, no podía contarle todo lo que Miyuki me dijo, pero sí le conté sobre la novela visual en el teléfono. Había que te dio una pista. ¿Cómo lo encontraste? Ryujiro. Así es. Ok, Ryuji... Oh my God, el nombre es japonés. Ryujiro. Ryujiro. Ok. ¿Quién es Ryu? Ryujiro. Ah, mi hermano menor. Ah, su hermano menor. Sí, mi hermano menor sabe mucho sobre eso. El heroín dijo a mi lado, ¿verdad? Sí, no sé si no. Es un momento de dar una foto. ¿Qué pasa? 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 2D perfecta, bueno para mí. Si me dijeran que los arroyeras pasara a su personaje en ella, nos daría en un segundo. Hugo se sienta en silencio en su escritorio y no trata de hablar con nadie ni de jugar con su teléfono, solo mira fijamente al espacio vacío. Mientras todos los demás están charlando sobre su mañana con sus amigos, el espacio a su alrededor está perfectamente tranquilo. Voy a tratar racionalizar esto porque el protagonista en uno está perfectamente perturbado. Bueno, obviamente es eso. La vida real, por supuesto, ya la verá ella como una persona real, mientras dentro de la novela sería como una especie de dibujo anime, pero por supuesto para nosotros los lectores a Marcos saben igual eso. Esto no será para nada confuso. Bueno, siguiendo la línea, es como una aspiradora que estuviera enfocando a todos sus seres en recoger las más débiles ondas de radio en los confines del espacio. En ese momento levanta su mano hacia el cielo. ¿Qué es lo que se hace? 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 No hablas con nadie en particular, pero nuestra clase ya está acostumbrada a sus tonterías. ¿Qué es lo que se hace? Puedo contener su comportamiento sorprendente. Al menos esa es la asoción que tengo. Qué rara. No separe de mal, Iván. No os dejes. Si, eso también te está un poquito cú-cú. Si, si alguno se tiene que hablar, te puedo trabajar luego. ¿Qué? Nunca dije que estuviera interesado en ella de esa manera. ¿Entonces, por qué me voy a desarmar en el tejado? Pues bien, pero... ¿Qué va a hacer? Uno va a aportarme la cabeza y meterle una punta. ¿Hay rumores? ¿Como cuáles? ¿Es un maldito hombre o algo así? Dicen que es una completa zorra. No, pero no me confío. No me parece que la comunicación se termine. Yo sé, en mi entusación. Oye, Yutaru. ¿Este juego está disponible en la tienda de aplicaciones? No, 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 no. Es como un juego que le dice que es un juego de la mente de la mente de la mente de la mente de la mente. ¿Juego clásico del culto de la mente de la mente de la mente de la mente? Qué carajo. No explicaré lo que es el NDR. Pueden googlearlo. Oh, no, 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 no. Pero existe la pregunta correcta. ¿Qué es eso? Ok. Y yo también sé, ¿no? Así que es muy especial. Ok, soy yo el nerd en esta situación. O no. Pero el romano sonidos. Casi no te decepciones. Ok, ¿verdad? Casi no te decepciones es muy directo, ok. Ya veo. Oh, hayo. La voz de Miyuki resuena en toda la clase. Así como así, todas las chicas comienzan a reunirse a su regadora en un círculo gigante. Empiezan a hacerle preguntas, como si anoche hubiera visto el entreno de la... Como si anoche había visto el entreno de la temporada, o si había oído hablar de la nueva tienda que acababa de abrir en la ciudad. Me costó tanto leer esa línea. No importa el tema, Miyuki responde a cada uno con gracia, sofisticación y una sonrisa. Sin previo aviso hace estallar el aula, llamando la atención de muchos de los chicos de nuestra clase. Esto sucede todas las mañanas, y cada vez que pasa, me hace bastante consciente de las distancias entre nosotros. Sone Miyuki es la veja reina, y yo soy nadie. Por favor, creo que esto es... Ya me ha agradado este personaje. Aquí en el aula es la estrella del espectáculo. Pero sé que Solo está cumpliendo con su papel. Como su viejo amigo, sé cómo es ella en realidad, quisquillosa y de hablar claro. ¡No! ¡Oye! ¿Tú ves el que ahora? ¡Sone está aquí! ¡Ah! ¡Sone está aquí! ¡No te lo agradezco! ¡No te lo agradezco, no te lo agradezco! ¡No te lo agradezco! Buena suerte, te apoyo, hombre. Y aún así mientras lo digo. No puedo evitar darle un ligero y rápido vistazo a Moku. O quizás a Mokou, no sé. Por eso otra persona me recuerda a este castaño de la derecha. Me recuerda a Hori de Hori-san un poquito. En medio de la ley de Charla se queda completamente estática. Es la misma imagen de la soledad. Bueno, esto va a ser todo por el primer video. Cuáles son mis impresiones de momento por la historia. Definitivamente muchos elementos meta, como ya he escuchado antes, referenciando al medio de las novelas visuales y demás. De momento los personajes, un par de ellos protagonistas, la hernia de la infancia, el enemigo masculino, pues, los típicos. Y luego está Aoi, quien parece ser una extraña chica de una dimensión paralela. O quizás está simplemente una chica completamente loca que se obsesionó con videojuegos. No sé, hay muchas formas que puedan dirigirse a la historia. Entonces estoy bastante emocionado. Ya me han contado que esto va a ser un embrollo mental. Así que supongo que esto incentivará a que hagamos teorías y todo el tema. Como siempre, si les gusta el video, pueden darle un me gusta. Esto ayuda mucho a continuar conmigo a hacer videos y que alcancen a más personas. Pueden dejarme un comentario en la caja de abajo. Si me gustaría que me comentaran acerca si prefieren este estilo de narración, si prefieren que lea la línea de todos los personajes, etc. Como siempre, si quieren seguir tanto esta serie y otras más, pueden darle al botón de suscribirse abajo. Eso es todo por el día de hoy. Se despide, dueto dueto. Chao, chao.